Saludos familia de latinos en pelota, nos encontramos en el PNC Park, casa de los piratas de Pittsburgh y tenemos el honor aquí de entrevistar a Luis Ortiz. Luis, ¿cómo te sientes? Me siento muy feliz, muy orgulloso, sabes, estar por aquí. Gracias a papá Dios, hicimos tremendo trabajo este año. Estamos resolviendo aquí. Luis, en el momento que te llaman para decirle que vienes a Grandes Ligas, ¿qué tú hacías y cómo te sentiste en ese momento? Bueno, en verdad, mira, yo estaba tirando bullpen ese día y me estaban haciendo varias preguntas ya de temprano y yo nunca me la estaba llevando que me iban a subir. Después del bullpen fue, me saludan y me dijeron que qué yo haría, si me llamaban a Grandes Ligas o a quién le diera la gracia. Yo les dije, primeramente les gracias a Dios por ponerme en el puesto que estoy y después mi familia por apoyarme. Entonces me dijeron, yo voy a puesto un estado de mi mamá, que cumplí año ese mismo día y me dijeron, yo vi un estado tuyo que pusiste anoche. Yo dije, wow, vi un estado mío. Yo pensé que era un estado algo malo que yo había puesto y me dijeron, sí, vi un estado de tu mamá y me dijeron, ¿qué tú crees si tú la llamas ahora mismo? Le dije, sí, tengo que llamarla porque tengo que hablar con ella, cumpleaños hoy. Y cuando me dijeron, bienvenido a Grandes Ligas. Yo me quedé frisado, yo no sabía ni qué hacer, ¿sabes? Yo, ¿cómo? Bienvenido a Grandes Ligas para Grandes Ligas. Yo me sentí feliz, contento y algo que para mí fue el mayor regalo de mi mamá, el cumpleaños de ese día, ¿sabes? Se me saltaron las lágrimas de una vez. Cuando leí la noticia, mi mamá empezó a llorar porque eso es lo que ya todo el mundo quería es. Yo estaba trabajando para eso, pero ese fue mi mejor día. Tú sabes que a veces cuando ustedes llegan los novatos a la primera vez que a la Grandes Ligas siempre le ponen un trajecito raro. ¿Fue el caso tuyo? ¿Te pusieron un traje o algo? No, no me pasó. Yo estaba, estábamos jugando en Nebraska, eso en Omaha, contra Kansas City. Y viajé de ahí a Cincinnati. Yo ya debuté en Cincinnati ese día y viajé con Diego Catillo, que también ese mismo lo llamaron. Y no, no pasó, ¿sabes? Yo llegué, llegué al hotel normal. Yo fui al estadio, practiqué un día antes. Y de ahí a los días me tocó tirar y nunca pasó, gracias a Dios. ¿Sabes? Los muchachos no me, no me, no me, ¿cómo te digo? No me, no me llaman la atención con eso. Los que me recibieron bien, eso sí, tú sabes. Gracias a papá Dios me apoyan siempre. Háblame de tu primera salida en Cincinnati. Una salida excelente donde tuviste cinco entradas y dos tercios con cinco ponches. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Hubo nervios ese día? Bueno, primeramente, claro que sí, ¿sabes? Que yo estaba en el hotel antes de coger paletar, yo estaba medio nervioso. Y decía, bueno, Dios mío, el primero salí en Grandes Ligas, ¿sabes? Yo nunca he pasado por este momento. Y ese era mi mayor logro, estaría en Grandes Ligas. Cuando llegué al estadio, estaba un poquito nervioso. Y después que calenté antes del juego, dije, bueno, yo tengo que mantenerme en control y ponerme positivo. Cuando salí del terreno, dado todo, yo se me fue nervio, solté lo que es la presión de los fanáticos y me enfoqué en eso. Bueno, pero entonces después de eso viene y le tiene un juegazo a los mulos del gron. Háblame de esa salida. Ahí sí tuvo que haber nervios, porque esa alineación, una alineación bombardera. Háblame de ese día. Mira, si te digo algo, tú no me lo vas a creer. Yo sentí más nervios en Cincinnati, en mi primer juego, que es los Yankees. ¿Sabes? Cuando yo llegué al Yankee Stadium, yo vi, yo dije, bueno, el Guat tiene un equipo grande, uno de los mejores equipos en Grandes Ligas. Y dije, bueno, mala, fanaticada, ¿sabes? Que algo que si te lleva de ellos te va a mantener medio desenfocado. Yo dije, no, tengo que enfocarme. No me fijé en lo que es la alineación, ¿sabes? Cuando tú te fijas a la alineación, que tú dices, fulano, ahí está, el fulano, coge más presión todavía, no coge presión nunca. Yo desde que llegué arriba fue a atacar la zona de track, como lo tuve haciendo hasta el final, y le tiré un buen juego a ellos, gracias a Dios. Esta temporada en la Lidón, ¿veremos a Luis Ortiz allá? Bueno, yo lo dudo, porque para eso tenemos que pedir permiso aquí al equipo, ¿sabes? Y ya yo llevo mucho dinero este año, entonces yo lo dudo que me den jugada. Pero me gustaría, porque quiero tirar allá, ¿sabes? Representar. Y, nada, vamos a ver qué pasa aquí a eso. Si me dan el permiso, estaremos allá tirando con Dios Mediante. La última serie, la temporada regular, contra el Denales de San Luis, donde hay una leyenda dominicana, como lo es Albert Pujols. ¿Cómo te sientes enfrentarte a esa leyenda? ¿Sabes? Yo me siento orgulloso de enfrentar muchas leyendas aquí arriba, y más con Albert Pujols. Yo desde que me enfrenté a él, lo metí en detrás, seguí atacando, quise sacarle un contacto débil o un ponche. No pude, le tiró un buen picheo, me sacó y nada, me ganó, ¿sabes? Yo me sentí súper orgulloso por eso. Bueno, Luis, el equipo está confortado con muchos talentos jóvenes, como es tu caso. Llegaste este año, también llegó Joan Oviedo, el cubano, pero tiene a O'Neal Cruz, tiene a Rodolfo Castro, llegó Miguel Andújar. ¿Cómo tú ves el equipo para la temporada que viene? Bueno, el equipo lo veo súper bien para la temporada del año que viene, con Dios Mediante. Lo que tenemos que hacer ahora en el ejercicio es trabajar fuerte, venir con buena mentalidad, ¿sabes? Y seguir trabajando y dar el 100% desde que empiecen los ataques y terminen. Ya para terminar, un saludo a todos los fanáticos dominicanos, a los latinos, que siempre ya están siguiéndote de la Liga Menores, ahora a la Grande Liga, cada ponche que tú tiras, cada lanzamiento están ahí pendientes de ti. Nada, yo le mando un saludo a los fanáticos de República Dominicana y a todos los latinos que me están apoyando cada día más. ¿Sabes? Y muchos comentarios positivos que veo en mí también, gracias a ellos que me viven apoyando de cero, mucha gente allá. Y a las fanaticas de las águilas, si me dan el chance, allá voy a meter mano con Dios Mediante. Ya ustedes saben, mi gente, no se nos quiten que seguimos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano.